Con el propósito de realizar un convenio marco y la firma de un convenio específico en el tema de fertilizantes y producción del campo, se realizó el encuentro entre alcaldes y titulares de desarrollo rural de los municipios de San Nicolás Tolentino, San Siro de Acosta, Río Verde y Ciudad Fernández e integrantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Azader. En esta reunión se presentaron dos de los convenios de colaboración, de los cuales uno ya está concretado y en vigor en el municipio de Ciudad Fernández, y consta de un programa de enseñanza a productores agrícolas en técnicas de mejora de los suelos, el cual tiene la primicia de que los productores inviertan menos recursos económicos en la producción de hortalizas, forrajes y otros sembradíos, además de la capacitación en la elaboración de lixiviados y tenerlos como alternativa de fertilizantes orgánicos que promueven el cuidado del suelo y el producto, expresó la titular de desarrollo rural de Ciudad Fernández, Madaí Torres Alvarado. Asimismo, dicho programa es impartido por el doctor Juan José Valdespino, dando nuevas alternativas de producción, así como soluciones a problemas con los suelos y baja productividad, dando hasta la fecha tres capacitaciones en el municipio de Ciudad Fernández. El otro convenio se detalla sobre un programa de entrega de fertilizantes del cual Ciudad Fernández será sede en la comunidad de Morillos. Sobre el tema de los fertilizantes, este ha sido una de las principales demandas de los productores fernandenses, expresó Torres Alvarado, quien además mencionó que ser un aproximado de 16 a 20 camiones que contendrán un estimado de 40 a 46 toneladas de fertilizantes y esta actividad se logrará en coordinación entre el gobierno de Ciudad Fernández y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, llevando ese beneficio para los municipios de Río Verde, San Nicolás Tolentino y Ciudad Fernández. Finalmente, la titular de Desarrollo Rural de Ciudad Fernández expresó que por indicaciones del alcalde Marco Antonio González Jasso, se continuará trabajando en favor de los productores fernandenses, un sector que contribuye en la economía y fortalecimiento del municipio. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.